hola bayonistas cómo están a ver si les digo boho spirit saben cómo definirlo es una mezcla de hippie chic con lo étnico es un espíritu relajante campestre con una base vintage es una tendencia que esta temporada y la que viene es un hit y saben que los tips que vos podés detectar en esta tendencia son los flecos la gamusa en carteras en polleras en las camperas a full los sombreros como este estilo campo para protegernos del sol y además con este look que te voy a mostrar que encontré en dafiti unas cosas increíbles te va a gustar con este sombrero que es un detalle que nos ayuda para ir al campo esta onda campestre como te digo para esta tendencia boho spirit este top que tiene encaje o mejor dicho es como un jeepiur cortito mostrando algo de panza el tiro alto de este york es otro y te mostrar un poquito de panza vieron esas remeras cortitas y este detalle es muy pero muy importante esta tendencia los hombros caídos es como verás un look relajado esta canchera tenemos esta sandalia franciscana que son súper cómodas que son un hit con este look bien campestre relajado pero les voy a contar un secreto cuidado cuando se atan con las tiritas de cuero porque si se aprieta mucho por ajustárselas corta la circulación pero son súper cómodas y como ven que les dije de esta tendencia los flecos importante en carteras en polleras en vestidos en cualquier prenda o accesorio los flecos una cosa sola elegimos no todo de flecos le da este toque boho spirit con el pelo suelto sombrerito para protegernos del sol y además a este look le agregamos algún accesorio o prenda con flecos el boho spirit espero que lo hayas entendido no seguís en todas las redes sociales facebook twitter instagram te suscribís para poder ver más tutoriales y nosotras nos vemos pronto yo te avisé chau